De todos mis animales, velas de oro en mi gallo Voy recorriendo galleras y nunca me lo han tumbado Cuarenta riñas me llevan y ya me lo están cansando Me ponen buenos rivales, nacionales y extranjeros De todas partes me llegan y por cierto gallos fieros No apuesto con pelagatos porque me gusta el dinero Hoy tengo a muchos bravones porque a mi me gusta el huevo También me gustan las hembras de corazón muy sincero Así es que yo por mis gallos y las mujeres me muero La suerte a mi me acompaña, por eso apuesto mil verdes Cuando yo saco mi gallo, a mi me sobra la gente Ya saben que las de oro para pelear es caliente Yo a nadie le doy gabela, yo estimo mucho a mi gallo Cuando hay coteja lo juego y ahí mismo lo voy cansando Y de grito échale fierro porque con él es volteando Hoy tengo a muchos bravones porque a mi me gusta el huevo También me gustan las hembras de corazón muy sincero Así es que yo por mis gallos y las mujeres me muero Hoy tengo a muchos bravones porque a mi me gusta el huevo También me gustan las hembras de corazón muy sincero Así es que yo por mis gallos y las mujeres me muero ¡Gracias por ver el video!